Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! A ver, sí, ahí, qué sé yo. El título del video menciona que hay sobres de 50.000, la cabeza vuela, ves cartas screen, ves top 10, ves absolutamente todo, de ahí a ver, imaginar, hacer futurología, desearlo. A lo que te puede llegar a tocar hay una diferencia abismal y más, teniendo en cuenta que Humberto y Sport son bastantes agarraditos, ratas, básicamente, ratas. No sé lo que me puede llegar a tocar. Lo importante es que hay sobres de 50.000, voy a abrir los 5 sobres de 50.000. Y después vamos a sacar conclusiones. Tengo unas ganas inmensas de gritar como una loca, pero depende de estos 5 sobres. Como están viendo, los jugadores más preciados reunidos en un mismo sobre contienen 12 artículos, todos de ellos jugadores de oro. Todo es único. Te lo venden como... Compralo que te cambio la vida. Y todos sabemos que no, ¿no? Por eso voy a abrir estos 5 sobres. Voy a ver qué me sale. Antes de comenzar el video los invito a suscribirse al canal si es la primera vez que llegan. Darle like. Y recuerden que en la descripción del video tienen todas, todas mis redes sociales. Twitter, Instagram, donde continuamente voy subiendo cositas. En Twitter los invito a que me sigan porque generalmente es ahí donde realizo los sorteos. Llegó el momento. Vamos con el primero. Lo que duele esto. A ver hermano, ¿qué tenés? Danielito. Son tan pocos. Quedan 4. Lo lindo de esto es empezar con una piña acá en la pera que te dé vuelta un top 10, top 2, top 1. Un screen que valga. Que digas, bueno, moralmente cumplí. Y quedan 4. Quedan 4. Quedan muchos. Eso es verdad. Quedan muchos. Pero cuando abrís este y si no te toca nada, quedan pocos. No, esas estrellas. Esas estrellas. Esas estrellas. Este, este. Este, 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 este. Lo mando a la lista de transferibles. Esto no es lo que eso ni es. Esto no es lo que vos imaginabas cuando ibas a entrar a este video. Y cuando abra esto ya voy a haber pasado la mitad. Claro, porque son 5. Cuando abra este me van a quedar 2. Y ya voy a estar en la mitad. Sobres de 50.000. O sea, sobres de 50.000. Con eso te estoy estrellita un poquito. O sea, con un poquito más grande. Pero no vale un choto igual. No vale un choto, te lo garantizo. Un Meli 84. Como el jugadorazo del sobre. Y después me mandás 81, 80, 80.000. O sea, sos una rata apestoso, Humberto. Me quedan 2 sobres y ya estoy recontra, recagado. Te digo, la verdad tengo mucho cagazo de abrir esos 2 que me quedan. Porque en Twitter, desde ayer, sobra de 50, sobra de 50. Squad, te abro, te gané Draft, recompensa de Champions. No paran de etiquetarme, no paran de etiquetarme en cosas. No quiero llegar a los de 50. No, me está tocando una goma. No, mirá esas estrellas del orto, portero argentino. No me sirve, no me sirve, te juro que no me sirve. Me quedan 2, me quedan 2, me quedan 2. Y te juro, no me animo a abrirlos. No me animo a abrirlos. ¿Por qué? Porque tengo miedo, necesito como distraer un poco el foco de atención. Por eso abro los de 15. Porque abrí 3 de 50.000. MC, Ramsey, bueno, algo. Jugadorazo, jugadorazo. Pero no, está como creciendo la estrellita. Voy a abrir uno de 50. Está creciendo la estrellita. Creo que lo sentí. La última estrellita fue bastante grande. A ver si con un sobre de 50.000 como que... ¿Viste cuando soplás el fuego? Por ahí se hace un estrellón. O por ahí me estrelló yo. Estrellón, me estrelló yo. Y es por... Haceme feliz. Estrella grande. ¡Estrella grande y caminante! Peter, es Peter, es Peter. ¡Estrella que lo parió Peter! ¡Peter, Peter, 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 Peter! Lo tengo a Peter. Lo bueno es que ya me ha tocado un caminante en una mejora de oro. Por lo cual lo tengo intransferible. O sea que lo convierto en monedas. Uno más de 15. Lo sentís. Siento que hay que abrir uno más de 15. De verdad. Uno más de 15, dale a... Sacatela. Te estoy abriendo 4 de 50.000. Vario de 15. ¡Estrellón! ¡Estrellón de nuevo caminante! Decime que sí. Mandame una bomba, hermano. ¿Qué llorís? ¡Eh, eh! ¡Arquero! ¡Ojo con los arqueritos de Premier! Bien, Huguito, porque aparte, 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 te la digo. Me sirve para el equipo del Root. Me sirve, Huguito, para el equipo del Root. Así que, Huguito, bienvenido a Root 85, hermano. Uno más de 15. Vean, los de 15 eran limitados. Pensé que no eran limitados los de 15. Dale, hermano. ¡Estrellita madre! Cristóforo Yoruba, la que te parió, hermano. La que te parió, vos. Ojo, 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 ojo. Ojo acá, eh. Ojo acá. No, no. ¿Terminó? ¿Terminó lo del coreano? No te digo, no te digo que tengo una mala leche. Me tocan coreano cuando termina lo de los coreanos. Estoy salado. Estoy salado. Venimos de un no brillante. Por lo cual, el sobre de 50.000 tiene que ser una bomba. Y con esto nos despedimos. Metimos dos caminantes. Dos arqueros de Premier. Estrellita. La que te parió. La que te parió, Cricho. La que te parió. Los sobres, pero ese... Ay, 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 Cricho, 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 Cricho. A ver, a ver, a ver, a ver. Cricho y el Rusito nos despedimos con esta forma. Creo que él fue productivo. Hemos metido dos caminantes en estos mix de sobres de 50.000 y de 15.000. Así que lo damos por hecho. Más que satisfecho, amigos. Recuerden darle like al video. Suscribirse. Me gustaría que en los comentarios me digan qué fue lo mejor que les tocó en estos sobres de 50.000. Si han podido abrir algunos. Recuerden que en la descripción del video van a encontrar absolutamente todas mis redes sociales. Los que nos permiten estar mejor conectados. Y recuerden que si quieren comprar monedas en la descripción. Tienen el link de compra, tutorial de compra y el código de descuento SEBA FIFA que te da toda la palma. Gente, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.